Me quiero, por eso te despierto, Perú me quiero, por eso te despierto. Perú me quiero, por eso te despierto, Perú me quiero, por eso te despierto. Costa, tierra y selva, unimos en la lucha. Perú me quiero, por eso te despierto, Perú me quiero, por eso te despierto, Perú me quiero, por eso te despierto. Perú me quiero, por eso te despierto, Perú me quiero, por eso te despierto. Perú me quiero, por eso te despierto, Perú me quiero, por eso te despierto, Perú me quiero, por eso te despierto. Perú me quiero, por eso te despierto. Perú me quiero, por eso te despierto, Perú me quiero, por eso te despierto. Perú me quiero, por eso te despierto, Perú me quiero, por eso te despierto. Perú me quiero, por eso te despierto. ¡Aplausos! ¡Tenemos luchadores y no espectadores!